¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Qué, qué, qué! ¡A que siga bailando! ¡Y relozando! ¡Empúrgalo! ¡Y con la chinga! ¡Y guerrero con fiona! ¡Y la montaña de guerrero! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que, que, que, que! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Oh, ay! ¡ije, vie! ¡Y rozando! ¡Y es Benvingel! ¡Y a ver, a ver! ¡I每úны volciones no venos en tusMM! ¡Gracias! 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 San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor, de la fuente nace el agua, y del agua los pescados, de la fuente nace el agua, y del agua los pescados, y las mujeres bonitas, las tengo enamorado, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor, San Marqueña de mi amor, San Marqueña de mi amor, de la fuente nace el agua, y del agua los pescados, y las mujeres bonitas, 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 las mujeres bonitas ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde van? No encuentro ni interacción del maestro. ¿Dónde fue? Estamos aquí, pero no los encuentro. ¡Ahí en el carro! ¡Mi llave! ¡Mi llave! ¡Mi llave! ¿Dónde están? ¡Aquí! ¡Mi celular! ¡Mi celular! ¡Aquí está algo! ¡Mi texts. ¡¡¡W Dart Koobko! ¡De las flores de piña! ¡Venga! ¡Mira! ¡Sí ¡Venga! ¡Sí ¡Venga! ¡Sí P Wertruguu! ¡Ehhh! te encontraron? agáralo agáralo ¡Hola, compañeras! ¡Hola, Gabi! ¡Hola, compañeras! ¡Hola, compañeras! ¡Hola, compañeras! ¡Vamos, güey! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, güey! ¡Gracias! ¡Gracias, güey! ¡Nega, yo sé que tú eres casada! ¡Eso no me importa nada! ¡Si nos mira a tu marido, te haces la disimulada! ¡Ven, si se con la tensión, con bandas a la tirada! ¡Arricóna para arriba, arricóna para abajo! 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 ¡Incuentra y la organización de la Jota! ¡Gracias! ¡Gracias, güey! ¡Hora! ¡ waaron los committee will be?! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!